Resumen del libro GoPro de Eric Ward Este libro fue dedicado a las personas que emprendieron o desean emprender en el mundo del network marketing también llamado multinivel redes de mercadeo o venta directa En este libro Eric Ward nos indica cuáles son las citabilidades que todo networker debe desarrollar para tener grandes resultados Nuestra profesión tiene los siguientes beneficios Crecimiento personal, ingresos residuales limitados, libertad de tiempo, expansión internacional, bajo riesgo, bajos costos de inicio, beneficios fiscales, no hay jefes, divertido y mucho más La mayoría de estos beneficios no los ofrece un empleo tradicional En cuanto a los negocios tradicionales, tienen inversiones y riesgos muy elevados, además de un estrés constante Esto hace el mercadeo en red el mejor modelo de negocios para sobrevivir y sobresalir en la economía actual Lo que pocos mencionan es que lloverán las críticas por parte de personas que aún viven e intentan fusionar en el sistema antiguo Pensarán mal de ti, no lo entenderán y te llamarán loco por involucrarte en este mundo Y la realidad es que aunque el mercadeo en red no es perfecto, definitivamente es mejor Existen tres categorías en el mercadeo en red y debes autoevaluarte y detectar cuál eres y cuál quieres ser Los impostores buscan el dinero fácil Los amateurs creen que todo depende de las faldas Y los profesionales se hacen expertos en habilidades necesarias para construir una organización grande y exitosa Estas habilidades básicas y fundamentales son siete Y tu tarea como networker es convertirte en un experto en estas habilidades de esta manera Tu negocio ya no dependerá de circunstancias externas, sino de ti Entonces, la habilidad número uno Encontrar prospectos Los profesionales, además de hacer una lista escrita lo más extensa posible Que incluye a los conocidos de sus conocidos También se ocupan de conocer gente a propósito Y así expanden su lista constantemente Agregan un mínimo de dos personas diariamente a su lista de contactos Te vas a sorprender que saber que el 95% de tu negocio lo constituirá gente desconocida Esto es porque son más enseñables y dispuestos a aprender que los conocidos Habilidad número dos Invitar a tus prospectos a conocer tu producto o negocio Según Eric Ward, esta es la habilidad más importante que debes desarrollar Pero debes tener en cuenta lo siguiente Sepárate emocionalmente del resultado Enfócate en construir una relación con tu prospecto Sé tú mismo apasionado y con urgencia El objetivo no es obtener un cliente o distribuidor cada vez que hables con alguien Sino educarlo acerca de tu producto, de tu negocio A veces funcionará y a veces no Pero haciéndolo de esta manera tú y tu prospecto siempre disfrutarán de la experiencia Estas son algunas estrategias que te pueden servir para invitar a tus prospectos Primero Estrategia directa Si hubiera un negocio en el que pudieras trabajar tiempo desde casa Y aún así te permitiría superar el ingreso de tu empleo ¿Te interesaría? Estás siendo directo Estrategia indirecta Oye, encontré un negocio que en verdad me emociona Pero acudo a ti porque eres más ágil para detectar buenas oportunidades ¿Podrías ayudarme a analizarlo y me dices si estoy tomando la decisión correcta? Está siendo indirecto Estrategia super directa ¿Conoces a alguien que pudiera incluso estar buscando una fuente de ingresos adicional en este medio tiempo? Habilidad número 3 Presentar tu producto o negocio a tus prospectos En el mercadeo en red no importa lo que funciona Solo importa lo que se duplica Los profesionales nunca se presentan como expertos Sino que actúan como consultores Y solo conectan al prospecto con las herramientas Los eventos y con otros distribuidores para ayudarlos a educarse Es importante que muy pronto te aprendas la presentación estándar de la compañía Y siempre acompañada de una buena historia Y si es tu propia historia, mucho mejor Una buena historia se estructura de la siguiente manera Tus antecedentes, lo que no te gustaba de tus antecedentes Cómo tu actual negocio o producto te rescató Y tus resultados o visión del futuro con este negocio o producto Habilidad número 4 Seguimiento a tus prospectos Según Eric Ward en el mercadeo en red La fortuna está en el seguimiento Dar seguimiento es comprometerte a hacer lo que dijiste que harías Debes entender que tu meta al dar una presentación Es establecer la siguiente presentación Entonces nunca termines una presentación sin establecer la siguiente Y lo contrario, ahí terminó Normalmente toma entre 4 a 6 presentaciones Para que una persona sea parte de un negocio Durante este proceso es natural que surjan las objeciones Estar lejos de ser malas te ayudan a ver los puntos ciegos de tu prospecto Que nos permitirán aclararles el panorama Y así puedan tener una mejor visión de tu negocio Hay una vieja táctica llamada Sientes, sentía, encontré Las objeciones más comunes son No tengo dinero No tengo tiempo No es para mí Soy muy joven Soy muy viejo No sé vender Y sea cual sea la objeción Tu respuesta debe ser Yo sé cómo te sientes Sabes yo me sentía igual Pero encontré Que y das tu solución La técnica es efectiva Ya que en vez de confrontarlo Le das la razón Habilidad número 5 Ayuda a tus prospectos a ser clientes O distribuidores Al final de la presentación Pregunta a tu prospecto Qué fue lo que más le gustó De todo lo que acaba de ver Su respuesta será positiva Ya que le estás preguntando directamente Lo que a él ya le ha gustado Entonces te dará las pistas Sobre el área donde más tiene interés él Entonces la siguiente pregunta Va a ser En una escala del 1 al 10 Siendo 1-0 interés Y 10 que estás listo para comenzar de inmediato ¿En dónde te ubicarías? Te darán un número Que te permitirá saber Si necesitan más información Antes de tomar una decisión O si ya están listos para comenzar Si sientes que necesitan más información Solamente guíalos A la siguiente presentación Que les ayudará En caso de que sientas Que tu prospecto está muy interesado Pero aún no se decide Puedes usar el siguiente cierre De 4 preguntas 1-0 interés Si fueras a comenzar solamente Por medio tiempo con esta compañía Aproximadamente cuánto necesitarías Ganar por mes Para que valiera la pena 2-2 ¿Aproximadamente cuántas horas a la semana Estarías dispuesto a trabajar Para generar este nivel de ingresos? 3-3 ¿Durante cuántos meses estás dispuesto A trabajar a ese ritmo Para ganar ese nivel de ingresos? 4-4 Si pudiera mostrarte la manera de ganar Su respuesta a la pregunta 1-0 al mes trabajando Su respuesta a la pregunta 2-0 horas a la semana Su respuesta a la pregunta 3-0 meses Estarías listo para comenzar Ahora mismo La mayoría de las veces Tendrás una respuesta positiva Y cuando las personas Dicen muéstrame cómo Puedes sacar tu plan de compensación Y establecer un plan razonable Para que logren sus metas Pero si sus expectativas Son demasiado altas Para el trabajo que van a realizar Entonces díselo Si no obtienes una respuesta positiva A las 4 preguntas Eso no quiere decir Que el prospecto necesite Tener más presentaciones Antes de estar listo Lista Establecer la siguiente Y repite el proceso Una vez que tú ya hayas terminado Habilidad número 6 Ayuda a que tu nuevo distribuidor Pueda comenzar Comienza por felicitar Y ayudar a tu nuevo socio Déjale saber Que tú estás para apoyarlo En este proceso Pero que él Será el responsable De su éxito O de su fracaso Que estás allí Para guiarlo paso a paso Pero él es quien Debe dar esos pasos Dile que tu trabajo Es ayudarlo Lo que sea Independiente de ti Lo más rápido posible Y así mismo Será el dueño De su propio negocio Como todo negocio Habrá momentos buenos Y malos Pregúntale cómo quiere Que te comportes En esos momentos ¿Quiere que lo dejes solo? ¿O que seas más resistente? Y le recuerde la razón Por la que tomó Esa decisión En un principio Asegúrate de que tu nuevo distribuidor Cuente con productos Y herramientas apropiadas Que sepan cómo usar Las plataformas digitales De la compañía Donde conseguir información Que puedan necesitar Que entiende el plan De compensación Y enséñale a invitar De manera sencilla Y efectiva De esta manera Logrará Que pueda tener Sus primeros clientes Y socios Y genere Incluso sus primeras Comisiones Habilidad Número 7 Promover eventos Según Eric Ward En el mercadeo en red Las reuniones Generan muchísimo dinero Mucha riqueza Y encontrarte con personas En pequeños grupos O a gran escala Incluso Tendrán un gran impacto En el éxito De cualquier organización De mercadeo en red Indica que hay un evento En particular Que es el de mayor poder Es el evento de destino Un evento de destino Es aquel En el que la mayoría De asistentes Se trasladan De una ciudad diferente Y se esperan en un hotel Y participan De conferencias Y convenciones Los profesionales Sabemos que no somos Anunciadores de eventos Sino promotores Es decir Sabemos que el evento Debe ser una prioridad Para el grupo Eric Ward Dice que ganarás Mil dólares al año Por cada miembro Comprometido de tu equipo Que asiste a estos eventos Y ese fue el resumen Del libro GoPro de Eric Ward No olvides De suscribirte a mi canal Activar la campanita Nos vemos en el próximo video Para aportar un poco más En tu educación Y en tu negocio Hasta el próximo video Cuídense con todos Chau chau